Hola, la cocina vuelve a unirnos hoy con otro imperdible para que se luzca. Ensalada fresca de maíz con ingredientes muy nuestros. Tiene queso de freír, tiene piña, tiene cebolla, tiene perejil, tiene... ¡Pérense! ¡Orden! ¡Vamos por partes! Miren, tengo piña picadita, pimiento morrón picadito, del color que quiera. Cebollita. Tengo paprika, orégano y comino. Tengo queso de freír fresco picadito, criollo, tengo ajo, sal, pimienta, perejil y cilantro, mayonesa, yogur natural y el ingrediente principal, maíz de lata. Y ahora vamos al man, vamos a ligarlo todo. Ligarlo todo, mamá. Se fue el maíz. Vamos ahora con la piña. Ustedes pueden sustituir esa piña por aguacate. Si no quieren, no le pongan. Si quieren adicionarle aguacate a esto, pónganselo y me cuentan. Pimiento. Si no tienen pimiento, pónganle escumanela. Cebolla. Perejil y cilantro. El ajo. La mayonesa. El yogur. Nos vamos con el queso. Acuérdense que pueden utilizar también cualquier otro tipo de queso. El feta le va muy bien a esta receta, ¿eh? Entonces ahora sazonamos, sal, pimienta, un poquito más, un poco de paprika, comino, orégano y un chorrito de nuestro aceite de oliva. Voy a usar el de ajo. Un chorrito. Dos chorritos, no, un chorrito. Y ahora... A mezclar. Ay, qué linda. Mira qué linda se ve. Señores, miren esto. Se arma en un 2x3. Y esto lo pueden acompañar con un pollito, con un pescado, con una carne. Solo, solo pueden comer solo. Y ahora yo voy a presentárselos. Y aquí está el plato. Vamos a probar. A probar. A lo mejor plato. Tengo piña, tengo maíz, tengo queso de freír fresco. Tengo mucho cilantro y mucho perenil. Mi cebollita, adentro. Dame un momento. Espera, déjame disfrutar esto. Tranquila. En paz. Qué delicia. Qué delicia. Se siente la piña, el crunchy del maíz. El queso. El queso está divino. Esa ensalada está exquisita. Háganla. Háganla. Póngale cualquier otra cosa que se les ocurra, si quieren. Si no, háganla tal cual. Porque está fabulosa. No tiene desperdicio. No viene hasta mortal. 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 Tan. 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 ¡Gracias!